1, 2, 3 Espera que Otra vez Tarda si Vamos Dios mio 1, 2, 3 No sé si a ti te sale Vamos, dos minutos baila Vamos otra vez Corre que viene la tormenta 1, 2, 3 No, 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 no sale, no, no sale, no, no sale, no, no sale, no, no sale la tormenta Ya no, me dio toda la gente ahí No, 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 guarda, no, guarda, pero... Ahí viene esa gente. ¡Ay, cuñeta! Enfrente. ¿No tiene trampolín? No. Yo lo que tengo es... Eso es jocín. ¡Ay, carajo! ¡Le vi, le vi! ¡Está blanco, está blanco! ¡Bombe uno! Hay que entrar porque van a venir los de atrás. ¡Ay, ya, ya! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ya viene el otro! ¡Tiene ch... tiene ch... ¡Tiene ch... ¡Son los que quedan, son los que quedan! ¡Ven para acá, ven para acá, Julie! ¡Espera, es que está detrás mío! ¡Buñeta! ¡Oh, shit! Pero ¿y dónde, caramba, salió ese? ¿Son dos diferentes o what? Cuidado, cuidado. No puede ser.